¿Qué tal mis amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Chiquili Martínez Blue y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy feliz viernes para cada uno de ustedes antes que nada, pues quiero compartirles de mi trabajo, donde trabajo yo pues aquí andamos en la pizca de la mora negra, como pueden ver, ahorita les voy a mostrar este surco que ya, la verdad ya se acabó, ya no tiene nada, y pues este surco, si tiene una que otra, pero aquí andamos, ahora si que ya, las últimas cosechas amigos, es que así voy a voltear la cámara, espero y me acompañen hasta el final de este video compartan y comenten y síganos en la página, activen la campanita de notificaciones para que así les llegue la notificación cuando estemos compartiéndoles contenido a la página amigos, es que así, arre lulú y vámonos Ricky comenzamos. A ver, díganme, déjenme un comentario, ¿qué puedo piscar yo en este surco? miren, no tiene ya nada de fruta, y ni modo verdad, pero este surco si tiene un poco más, miren, este todavía le dejaron le dejaron plantas porque tiene fruta, pero este surco si ya tenía muy seca las ramas y ya le quitaron, y ni modo, así es esto y ni modo mi gente, pues lo que algún día empieza, pues también se tiene que acabar, ¿no? Igual aquí así es con lo que viene siendo en la pizca de la mora negra y aquí andamos echándole ganas al chingadazo y por ahí andan los otros compañeros en los otros surcos, pero aquí voy a enfocarles un poquito, miren, ¿qué creen que puedo piscar yo aquí? a ver, déjenos un bonito comentario ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿qué fruta puedo piscarle aquí, amigos? miren, el surco del, el otro surco que está de aquel lado, ese surco si tiene, miren le dejaron plantas porque tiene fruta pero este surco se acabó señor, se acabó señores este surco se acabó por completo, ni modo pues hay que irnos a otro surco aquí también, como pueden ver miren, ya le quitaron le quitaron un poco de planta igual y no tiene fruta miren, más que ese pobre racimito tristemente quedó ahí, pero así es esto y ni modo bueno, espero que les guste este pequeño video, vamos a seguir compartiéndoles más, de los otros bloques que todavía tiene fruta y ya saben amigos apóyennos compartiendo el contenido apóyennos apóyennos suscribiéndose al canal de YouTube vayan, activen la campanita de notificaciones que estén pendientes cada vez que estemos compartiéndoles contenido a la página y al canal muchas gracias y seguimos aquí en el área de Santa María, California para cada uno de ustedes ¡Chau! ¿Quién güey? saludos, saludos bandera miren si no cámara barrio ¿cómo andamos? bueno, aquí como pueden ver miren, ahí ya están empacando pero ya no hay mucho mi gente ya se acabó aquí vamos a ver aquí anda el amigo Sergio miren ¿qué onda Sergio? ¿cómo andamos? ¿eh? ¿cómo andamos viejón? al millón suque al 100 cualquier puede cualquier anda no, pues aquí tu surco si tiene si, la neta bueno, son surcos son surcos que si tiene en los surcos que van al lado del tubo si tiene porque no se acabó tan rápido como los surcos del medio como pueden ver este surco miren mi gente este surco ya no tiene nada miren este chaval lo de aquí va a salir volando va a salir corriendo va a salir ahí como el correcaminos pero este camarada si se va a tardar un poquito más porque y más que es nuevo no, ¿qué nuevo va a ser? ¿qué nuevo va a ser este? no, este ya es piscador viejo el canejo no, pero ahí anda él viene del estado de guerrero así como mucha gente viene a Estados Unidos a trabajar ahora sí que viene por el sueño americano ¿no viejón? todos venimos por un sueño y lograr nuestras nuestras metas y aquí pues aquí andan trabajando con nosotros pura gente de guerrero y Oaxaca miren el chaval lo anda con todo ya saben amigos apoyen a nuestra gente del campo gente que trabaja que se la rifa como siempre echándole chingadasos y saludamos a todas las familias que se quedan en México o que dejamos en México aunque estamos lejos de nuestro país pero aquí andamos echándole ganas a todo lo que da es que así échale Sergio y fuga porque hoy es viernes hoy es viernes y el cuerco y el cuerco es que así ya saben racita ahí estamos cuídense bendiciones para cada uno de ustedes y así andamos piscando el día de hoy ahorita vamos a compartirles otros muchachos más de los que andan aquí con nosotros este compañero viene del estado de Guerrero y saludamos a toda nuestra gente de Guerrero y Oaxaca y para todos los estados arre Lulú y vámonos Ricky continuamos estás haciendo media calle güey no mames güey eh mira no más para que mires la huevonada que me cae pinche huevonada que te traes hoy si vargas güey la neta güey debes estar allá allá adentro allá allá debes estar ahorita que no está la mayordoma yo me mando solo a esto si no cuando no hay quien nos manda nos mandamos solos es todo viejo ánimo y bendiciones y échale ganas carnal porque hoy es temprano hoy es viernes y el grupo lo sabe carnal que hay que ir echar unas pinches chelas era el viejón aquí era es todo viejón ánimo eso bueno ay cabrón no va con que no lo sepan las tóxicas porque si no el que va a dormir a jueves es otro bueno cámara ahí estamos saludos güey lonche morros lonche porque ya llegó la lonchera morros al brey al brey vámonos porque hoy vamos a salir temprano mínimo a la una y media 45 a la breca jajajajajaja no lo sé